Bueno, estamos aquí reunidos porque me di cuenta que en el último capítulo cometí un error fatal Algo que no se podía dejar tal como estaba Así que hemos vuelto para despedir a dos grandes héroes como se merece Axel estuvo muy poco tiempo entre nosotros Venía siendo la gran esperanza, aquel que tenía que salvar al equipo Aquel que podía llevarnos hasta el siguiente nivel Pero lamentablemente solo duró 3 minutos Aún así, te respetamos E incluso más que a él, respetamos al Gran Lee El cual luchó y luchó A pesar de sus limitaciones de solo tener un ataque de tipo lucha en 41 niveles Y para el cual tuvimos que además gastar una escama, corazón A pesar de ello, Lee siempre lo intentó Tirando placajes contra cualquier cosa que se le ponía enfrente Tirando sorpresa A aquellas veces que funcionaba Y al final Fue mi culpa Fue por mi culpa Que Lee acabó así Merecía un final mejor Pero te prometo Lee Que no te olvidaremos Y prometo Que haré que tu muerte no sea en vano Así que Ahora ya podemos seguir Nunca os olvidaremos Pero por qué no salen los 3-7 Buenas a todos Y bienvenidos un día más A Pokémon Insurgents Y bueno Después del funeral vikingo de Axel y nuestro querido Lee Creo que ya podemos continuar He estado explorando bastante la ciudad Hay bastantes intercambios que pueden estar interesantes Aunque creo que ninguno que podemos hacer ahora mismo También hay un señor que nos ofrece un huevo O sea que Puede ser cualquier cosa Y creo que poco más A ver Sabemos que donde vamos a ir Es técnicamente Es un mercado negro Las alcantarillas Venden Pokémon raros Así que creo que lo más inteligente Será guardarse la opción del primero de ruta Para ver si allí nos ha dado algo interesante Así que Vamos a ir tirando para ese sitio Que si no me equivoco Creo que sí Es por aquí Según escuché Es dentro del centro comercial Y por abajo supongo Porque si tenemos que ir a las alcantarillas Tendremos que bajar Así que vamos tirando para allá En principio tendría que ser Bajando las escaleras Por lo que sea Así que vamos a ver Tiene que ser por aquí Pero no sé muy bien ¿Por dónde? Bueno, si consigo pasar Eso primero, claro Tiene que estar Ah, ahí, ¿no? Esa especie de agujero tiene pinta A ver, vamos a entrar Eh, sí Vale Helios Seuders O sea que estamos ya A las alcantarillas Poder salir un poco Salvas aquí Sería un problema Porque, bueno Técnicamente no Porque estas son las alcantarillas O sea, esto es una zona Distinta a la ciudad O sea, si saliese algo aquí No sería la captura de la ciudad Sería la captura de las alcantarillas Que, por cierto Me interesaría ir pillando destello, ¿eh? Porque hemos visto un par de sitios En donde nos haría falta Llevo un rato avanzando Por este laberinto Iba a decir que no había salido nada Pero justo ha salido algo Y es un... Vale, vale, vale No cuenta, pues ya lo tenemos O sea que Podemos seguir Sin ningún tipo de problema A ver ¿Qué es eso que no sale ahora? No Mira que le iba a decir Que me preocupaba Que hubiese salido un gulpin Porque significaba Que aquí salía un Pokémon De tipo basura Bueno, tipo basura ¿Por qué es basura en sí? A ver Un mordisco Bueno, un triturar Y lo capturamos, ¿no? Uff La verdad es que casi lo mato Si crees Eh, no me envenenes No, por favor Que aquí no sé si puedo subir Hemos quedado con un agujero A ver cómo volvemos para arriba En fin Vamos a intentar pillarlo Sin más Bueno, ahora que hemos enviado Esta bolsa de basura al PC Vamos a continuar No sé cuánto falta Para el líder de gimnasio De esta ciudad Pero en teoría es nivel 49 Y estamos sobre nivel 44 Con la mayoría de Pokés Así que quizás debería pararme A entrenar un poco Pero como aún falta Bueno, espero que falte Porque estamos empezando Esta ciudad Deberíamos ir bien Pero siempre me pasa lo mismo De que pienso Que vamos demasiado bien de nivel O que vamos bien Y al final tengo que entrenar Porque Llego abajo Por cierto Creo que tiene que ser por aquí, ¿no? Porque hemos convertido Líquidos de este verde en agua Así que Vamos a echar un vistazo Eh Pues no Eh Muy útil lo que hemos hecho Por aquí tal vez Esto tiene pinta de que sube, ¿no? Como la ciudad aquella Que vimos que Subía del primer piso Al segundo Con un gran tirador de estos Vamos a ver Eh Sí, ¿no? Vale Mercado Negro Perfecto Bueno Técnicamente Esto es otra zona, ¿eh? Porque esto es Mercado Negro Esto no es Las alcantarillas Así que todavía Podríamos pillar algo aquí Mira Esta también Vale Uno de los cultos Tiene aquí su Su guarida Básicamente, ¿no? Será el culto Este del cielo Así que tenemos que ir Desde su culto O sea, desde su guarida, perdón Hasta la torre Vale Hay que darse prisa, entonces Para nada voy a investigar Toda la ciudad O el sitio este en sí Antes de ir, ¿eh? Esta señora me está diciendo Que tiene poderes especiales Que puede contratar con otro mundo Antes dado que no Pero vamos a ver exactamente Qué es lo que hace Va a dar que sí ¿Qué Pokémon lo voy a utilizar? Eh No sé qué va a pasar Así que vamos a utilizar A Narizudo De sujeto de pruebas Y a ver qué es lo que ocurre Vale Tu padre no funciona En ese Pokémon Ok A ver si leyendo Intento averiguar Qué exactamente lo que estoy diciendo Contrato con otro mundo Ah Puede ser Me quiere sonar Que era aquí Donde estaba lo del intercambio Por eso sí que lo miré En su momento Cuando pillamos al Onix Que había Creo que era Un witch doctor Y hacía los intercambios Y esto se llama así Así que tiene que ser eso Básicamente Vale 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 Pues No sé si podremos Directamente Intercambiar al Onix Para que evolucione Estirix O tenemos que encontrar El revivir metálico Si es la segundo Pues A ver qué buscarlo A saber dónde sale eso Por lo que me está diciendo Este tío Hace movimientos personalizados De lo cual De la verdad que no me acuerdo mucho Pero puede estar interesante ¿No? Van a ser siempre físicos Y eso vamos a usar online No te preocupes No lo vamos a usar online Vale Pues vamos a ver Exactamente Qué es lo que nos enseña Tras haberlo pensado Un poco Creo que ahora mismo Lo que mejor nos viene Sería aprender Un movimiento De tipo tierra Que pudiese aprender Alguien que fuese Neutro Al tipo eléctrico Para enfrentarse a ellos El problema es que va a ser Siempre físico Así no se lo podemos poner Por ejemplo A Bulba Dicho lo cual Quizás se lo podemos poner A nuestro amigo Dogo Y tendríamos un movimiento Para enfrentarnos Al tipo eléctrico Puede ser buena idea Vamos a mirar A ver Lo puede aprender cualquiera Eso nos puede venir muy bien Al final lo hemos puesto Efectivamente De tipo tierra Y a ver qué potencia tiene Eso va a ser importante También En 70 Pues vamos a cambiar Vamos a quitar agilidad Vamos a meterle temblor Que es el nombre del ataque Y ahora con ese ataque Deberíamos ir bien Contra el tipo eléctrico Al menos tenemos algo Por cierto Recuerdo que no se va a morir De veneno Porque veneno no mata aquí Pero sí que vendría bien Ir curándolo Cuando podamos Ahí está Ahí tiene temblor Y vamos a continuar Tiene bastante pinta De que hay cosas Muy interesantes en la ciudad Porque entramos dos casas Y ya me he encontrado Dos cosas que comentar Así que Vamos a ignorar Lo que está pasando A la derecha Y vamos a continuar Investigando por la ciudad Porque de momento No he encontrado Así nada más relevante Encontré un señor Que nos ampliaba Lo que es El PC Pero No he encontrado Los Pokémon Que estaban en venta Que en teoría Estaban bastante bien Creo que es por aquí Así que vamos a echar Para atrás Porque todavía no quiero Seguir la historia Sobre todo porque No me he conseguido curar Y luego está con un punto de vida Lo cual no nos viene bien No tengo muy claro Si es un bug o qué Pero me están vendiendo Una super caña Gratis Yo la voy a comprar O sea Si es gratis Es gratis Y un repartir experiencia Por 3000 Pues también va a caer Vale Para adentro Vendían cositas interesantes La verdad Entre ellas El lodo negro Que se lo voy a poner ya A mordisquito Se se va curando Y como mordisquito Es un poco Es un poquito bulky O sea No es un poco frágil Para nada Puede venir bien Voy a volver para atrás A ver si encuentro Eso sí El famoso mercado negro De pokers Creo que me he recorrido Todo el sitio Y no he encontrado Nada más Así que O este exactamente No es el sitio Donde vamos Y es Algo que conduce A otra parte Desde el mercado negro O Hay que utilizar Buceo En un sitio que vi Sea cual sea La respuesta Solo podemos ir por aquí Así que vamos De momento no está saltando nada Ningún tipo de evento Por aquí Está todo vacío Bueno espérate Estoy viendo alguien ahí Vale Damian y otro pavo Pues creo que voy a hacer una cosa Y es que voy a ir A las alcantarías otra vez Y voy a darme un paseo Porque a lo mejor Hay algún tipo de salida extra O camino Secundario O algo así Porque me extraña mucho Que nos dijesen tanto Lo del mercado negro Que vendían pokers Y demás Y no lo hemos visto Así que Voy a ir a un vistazo Y ahora vengo Pues tras un rato buscando He encontrado la linterna Así que ya tenemos Lo que vendría a ser El maravilloso flash Pero no he conseguido Encontrar ningún tipo De camino secundario Me he conseguido curar Eso sí Porque he encontrado El camino de vuelta A la ciudad Y creo que podemos continuar Porque tiene pinta De que O lo del mercado negro Ese de pokers Es más adelante O Será algún tipo de evento No sé Vamos a seguir Y ya vamos viendo ¿Quién es este pavo? Esta área está fuera De los límites Este nos conoce ¡Ah! Este será el tío Que iba montado En el Kyuren Que venían a robar El El Resiran Se parece, ¿no? Ahora que Me comentan Tiene pinta, ¿no? Ha aparecido De fuera de plano El tío que no tiene Los pobos en Delta Se le ha quedado De fuera de plano Lo que debería ser Como el bocadillo de texto Porque entiendo Que esa rayita está blanca Que va para arriba Lo que me hace Bastante gracia Sí, es el mismo Reucra El líder del culto De la perfección Estos son del culto Entonces De Kyuren Que supongo Entendrán El Kyuren Perfecto Este juntándolo Con Resiran Y Sekron Nunca ha salido Ningún juego oficial Pero en fan game Suele salir bastante A ver Es un concepto Que a la gente Supongo que le mola Y como es algo Que nunca ha pasado Pero técnicamente Es canon Que puede pasar Pues Se aprovechan de ello Sinceramente Pensaba Que íbamos a llegar Hasta la torre Por la base Del culto Del cielo No del culto De la perfección Es un poco raro ¿No? Que el No sé Pero bueno Entonces tenemos Encontrado con mi secundario Bueno, tiene que intentar No dejar pasar Y no creo que podamos Enfrentarnos al líder De esta gente Con dos medallas Ahora mismo la historia Ojo que Damian Está intentando ser útil A ver si consigue convencerlos Bueno, espera Que todavía sale bien Y todo Tiene un proyecto Con el que necesita ayuda Ajá Comentaros más Bastante conveniente Que estuviesen Los peces A tres metros Pero bueno Veamos Mmm Entonces lo del Kyuren Simplemente lo quieren Pero no No son seguidores Fanáticos De ningún poke Por lo que parece Quieren un pokemon Perfecto Que sea totalmente Invencible Pues Capturar Un Pachirisu Como el del torneo Y ya está El pokemon Invencible Intentaron conseguir El pokemon Perfecto Con los deltas Y ahora están probando Con otra cosa Miedo me da A ver Que nos comenta En la región de Kalos Se descubrió una Nueva técnica de combate Uy No me digas que nos van a dar Nos van a dar megas Bueno Te invito a hacer algo De las megas ¿No? Pues si estás hablando de Kalos Tiene que ser eso ¿No? Ahí está Mega evolución Pues Nos vendría Bastante bien Porque ya nos hemos enfrentado A WL Y en eso Tiene megas Ay Dios Tenemos que luchar Contra el tío este De pelo azul Que tiene una mega En el equipo Yo pensé que no iba a dar Una mega No que íbamos a luchar Contra una mega Vaya bajón Tú ¿Por qué tengo que combatir Yo siempre? No puedo dejar que combata Damian Él tiene un legendario Lo hará mejor Según el lore Supongo Pues nada Allá vamos Tiene pinta A ver Bueno al menos La musiquita Tiene buena pinta Veamos que saca Este tío Y a ver que mega Tiene cuatro pokes Nada más Eso está bien Ay Dios Ay Dios ¿Un Kyuren de primeras De verdad? Al menos No es el Kyuren normal Pero Aún así Que locura ¿Qué puedo hacer Contra un Kyuren? Es tipo Hielo Dragón Lo suyo Se irá a sacar Uno de nuestros pokes Tipo Hada Kyuren creo que Es el más atacante Especial que físico Pero es un legendario O sea Es fuertísimo De la pena que sea Quiero decir Vamos a ir con Bulba Vamos a ir con Bulba Y vamos viendo Si nos ataca con hielo Nos va a ser neutro Si nos ataca con un dragón Somos inmunes Rayo hielo De primeras Media vida Media vida Un rayo de hielo Es que si nos da otra vez Nos puede matar Es un combate difícil Este Kyuren de primera Si nos falta una mega Madre de dios A ver Lo suyo sería Si está tirando rayo hielo Cambiar a Dogo O intentar un ataque Que nos ha quitado 70 saltos Si esto ha sido el daño mínimo Y le ha quitado 72 Nos mata Y no va a ser más rápido Un Kyuren Voy a intentar meter a Dogo Que Dogo aguante Curar Ver que otros ataques tiene Y ya vamos viendo Porque es un demasiado Recado Seguir manteniéndome Ahí dentro Tirando rayo hielo La verdad Tirará rayo hielo Perfecto Y hará bastante menos ¿No? Bueno bastante menos Ya ves Vale Voy a tirar una super pote Y vamos viendo Que otros ataques tiene Si me tira algo De tipo De tipo dragón Podemos cambiar gratis A Bulba Bueno Solo tira ataques De tipo hielo Pues No está tan mal Tampoco El tipo fuego Le hace neutro Tipo tierra Le pega más Pero tenemos Stab con tipo fuego Vamos a pegarle Con un lanzallamas Otra vez rayo hielo No debería hacernos Demasiado Bien Aquí va a haber Que gastar curas Porque es que Es una locura Podríamos tirar otro Pero si nos mete crítico Nos mata ¿Qué tenemos para curarlo? Tenemos super potis Una poti Un max revivir Súper útil Y dos super potis Y una agua fresca Cinco rarecandis Vamos a utilizar Una super poti Y vamos Y vamos tirando Lanzallamas Y vamos viendo Porque es que Tampoco vamos a hacer Mucho más No Ha cambiado Aliento dragón Eso es un problema Porque nos quita Más de mitad de vida Y además Nos ha paralizado Aunque si tiene otro Aliento dragón Podemos meter a gateau Gateau debería aguantarlo Porque es inmune Así que Salvo que ahora tiene rayo hielo Deberíamos ir bien Bien, 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 bien Lo único que nos ha dejado Bastante tocados al equipo Este primer poke Pero ahora deberíamos acabar con él No deberíamos caer de un rayo hielo Y de un play road Debería ser suficiente Para cargárnoslo En principio ¡No me congeles! ¡No me congeles! De verdad Madre mía A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Gateau sería neutro Podríamos meter a Dogo Dogo aguantaría el rayo hielo Pero pasaríamos a Pasaríamos a neutro A ver Narizudo De unas malas No muere de un golpe De rayo hielo Porque tiene Sturdy Pero la verdad es que Ese rayo hielo Nos acaba de matar Así que nos acaba De matar totalmente Sería sacrificar a Narizudo Pero es que no quiero sacrificar a Narizudo Dogo lo aguanta No, es que no lo aguanta nadie A ver, lo podría aguantar Kaido Kaido que defensa especial tiene Vamos a ver Tras haberlo mirado Creo que Kaido aguanta Dos rayos hielo Creo Así que lo vamos a meter al cambio Que aguante el primer rayo hielo Curamos Y después pegamos A ver Ahí va el rayo hielo A lo mejor Kyoren Kyoren tiene presión Si Kyoren tiene presión Se está gastando Sus PP de rayo hielo El doble de rápido Así que Tiene que Quedarle Poco Espero Vamos a meter un triturar Porque lo demás No le va a pegar mucho Otro rayo hielo Lo tenemos que aguantar bien Perfecto Triturar No le quitamos demasiado Pero bueno Podemos echar una hiper pote Eh Nos queda otra que tirar Una hiper pote Ha Kaido Tirarle ahora Otro triturar Y a lo mejor Triturar cae ya Rayo hielo Es que Es una brutalidad Que haya un combate Madre de Dios El crítico Es una brutalidad Este combate Es una locura Que de manera Te saquen un Kyoren No tenemos ni siquiera Si tuviésemos una Mega Todavía Pero O si tuviésemos Algún tipo de info De que íbamos a luchar Contra esto ¿Por qué me ha tirado? Bueno, da igual Vamos a tirarle un triturar Aliento Dragón Vale, bien Cae ya Dime que si, ¿no? Madre mía Lo que había costado Lo que había costado Y aún falta la Mega No sé si va a salir Todo el mundo igual aquí Es Tumfis Ah, tipo tierra Eléctrico Es que es eléctrico Y es tierra Vamos con Bulba Y curamos Es lo único que veo Curar y ver Que no nos meta más De lo que nos curamos Porque Tampoco tenemos Muchas más opciones Nos estamos quedando Sin curas Lo cual es un problema Bastante serio Pero No se puede hacer Mucho más La verdad La Mega Es Tumfis ¿What? Pues esto es Mega Inventada Creo que es la primera que vemos A ver Pues me da bastante miedo Porque no sé Que puede tener esto Preferiría una Mega Que conociese De momento nos ha tirado Un rayo Que nos ha quitado Casi toda la vida Es que ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hago? Dogo está paralizado Gate out No lo aguanta El resto de Pokés Son débiles a este ataque Creo que es Weep Creo que no vamos a salir de esta No tengo ningún tipo de De poti Más tocha, ¿no? Super poti Más revivir Más elicid Revivir Freshwater Red de Candy De vallas tampoco tenemos nada Pues creo que se acaba aquí Creo que se acaba aquí Es que lo único sería Sería claro A ver Sacrificar a alguien Pero ya Narizudo Gate out ¿Cuánta defensa especial Tiene gate out? Tiene 90 Pero es que ya Bulba de un Si tuviésemos Un restaurar todo Todavía Pero Sin restaurar todo Pinta muy mal Vamos a intentar Usar una super poti Vamos a usarla en Dogo Y sacrificar a Bulba Es sacrificar a Bulba Que Dogo no se paralice Tiene terra temblor Y Y le pegue bastante Inclusive Estoy por Sacrificar a Bulba Sacrificar a Narizudo Quitarle el paralizar a Dogo Y tirar por ahí Porque es que no estoy viendo Ninguna salida más Me está duriendo mucho Tener que hacer esto Pero creo que no va a haber Otra opción Agua lodosa Vale Cae Bulba Cae Bulba Y creo que lo correcto Es Sacrificar a Narizudo Curar La parálisis a Dogo Para que Dogo pueda tirar Dos veces temblor Y acabar con un Stunfist Porque si estamos paralizados Sobre un malento No va a pasar Lo que no mira Es cuánta defensa especial Tiene Dogo Si puede aguantar Un rayo Va a estar muy, muy justo Va a estar muy, muy, muy justo No sé qué velocidad puede tener Este Stunfist Vamos a comprobar Vamos a tirar un temblor Vale, somos más rápidos Le pegamos Le pegamos No podemos decir que le pegamos tan poco No me lo puedo creer No me puedo creer que le pegamos tan, tan poco Es una locura A ver 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 ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Piensa 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 Hay que intentar salvar esto De alguna manera Mortisquito Tiene rayo confuso Si consigamos meter el rayo confuso Y que se confunda Hay una salida Hay una salida todavía Vamos a intentarlo Vale Se confunde Por favor dime que te pegas a ti mismo Dime que te pegas a ti mismo No No, no Y acierta tío Y acierta Pues Creo que se acabó Porque ya lo dejé bastante lento Caído Le hemos bajado el ataque otra vez No sirve de nada bajar el ataque Porque son dos ataques especiales Si le pegamos con aquacola Lo podemos matar de un golpe Pero tiene que ser que se confunda Bueno Somos más rápidos No me lo esperaba Tenía que haber sacado Caído De un principio Tenía que haber sacado Caído De un principio No confiaba nada En que fuese más rápido Piroar De acuerdo Tenemos Mucha ventaja en este combate Lanza llamas Vale Lo montamos bien Perfecto Aquacola Vale Perfecto Perfecto Cada uno Dos mil y pico de experiencia Grumpit Tendremos que acabar con el bien Tenemos triturar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Psycho Shot Dime que lo aguantas Uff Triturar No ha caído Somos más lentos Ese Psycho Shot Nos quita Nos quita bastante El Psycho Shot Con una Super Poti Descanso Vale Bien Bien Nos viene bien Nos viene que se tire descanso Salvo que tenga algo Para despertarse automáticamente Creo que con esto Hemos ganado Está durmiendo Perfecto Uff No 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 me puedo estar creyendo esto Dos veces además Va a fallar ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo sabía que se iba a despertar? Tío Qué locura Qué locura Esto ha sido muy raro de la vida Justo sabe que se va a despertar Y tira el ataque Para despertarse No tiene ningún tipo de sentido Ningún tipo de sentido O sea Está tirando ronquido Dos turnos Y sabe que se va a despertar Para tirar Psycho Shot O sea ¿Qué me estás contando? No tiene ningún tipo de lógica O sea No nos queda nada más A procurarnos Así que Aquí acaba Es un final Bastante triste Y un final Bastante prematuro Pero Esto es lo que puede pasar En un bloque Que llegas a un combate Que no te esperas Y te ganan Bueno pues Hasta aquí Ha llegado el desafío No voy a hacer ningún tipo de Recordatorio A los pobres que han caído Porque Ha caído todo el mundo O sea que Es lo que hay Dicho lo cual Ahora tendré que pensar ¿Qué hacer? Porque no tenía planeado Perder tan pronto Pero bueno Las cosas pasan Dicho lo cual Nos Iba a decir Nos vemos en el próximo capítulo Pero no Nos vemos en la próxima serie Supongo Ahora tendré que plantearme bien ¿Qué va a ocurrir? Así que Nos vemos ¿Pero qué hay que hacer? ¿Para que salgan 37 Es esto ¿Para que salga 37 que esto?